Mira, acá tenemos de todo, un poco de todo, de ropa interior, perfume, lo que más o menos uno busca, más o menos tenemos nosotros, así que estamos activos de acá. ¿Esto es para los adultos, tus productos, la ropa? Es para todo, de más chico a más grande, de todo. ¿Y cómo vienen las ventas? Y recién llegamos nosotros, pero la otra vez que vinimos estaba re bien, nos fue re bien, así que esperemos que hoy también sea lo mismo. ¿Y cómo te ayuda en la feria para que vos puedas exponer tus productos y puedas vender? Y es un emprendimiento, viste, que da poco, yo por lo menos surgí ahora, viste, me dieron la posibilidad y bueno, acá estoy, vamos a ver qué pasa más adelante. Somos del barrio El Lote 111, trajimos nuestro emprendimiento que es pan casero, pasta flora, tenemos bizcochuelo también y galletitas, así que vinimos a mostrar lo que tenemos para vender. ¿Cómo vienen las ventas? Re bien, re bien, la verdad, impresionante, no podíamos creer que fue bastante surtido. ¿Cuántas chicas se pusieron a cocinar para traer los productos hoy? Diez, diez mujeres y tres varones. ¿Con qué productos viniste hoy a participar de la feria? Hoy trajimos ropa interior, o sea, en realidad medias, medias cancán, medias soquetes, medias de hombre, vendimos todo lo que trajimos, nos quedaron medias soquetes solamente, trajimos artículos de electrónica, billeteras de cuero de vaca y cuero sintético. También trajimos artículos artesanales, que yo hago velas aromáticas y bueno, y después la línea de Zafirus que también tenemos. Nosotros tenemos un localcito en el barrio La Paz y bueno, y esto la verdad que nos ayuda muchísimo para poder promocionar el local también por un lado y bueno, y para juntar un poco de capital y invertir. Soy del barrio Colucio, Casa 101, Manzana E. ¿Ahí la podemos encontrar? Ahí me pueden encontrar, ya tenemos las ventas de esto, que es un pequeño emprendimiento que comenzamos ahora y bueno, nos va muy bien, gracias a Dios. Y bueno, ahora estoy acá con, gracias a mi gobernador, que tengo estas oportunidades de poder mostrarle a la gente en público y así poder vender y todas esas cosas. Estoy muy contenta y agradecida. La verdad, se la ve contenta. ¿Vino con la familia a hacer sus ventas? Mi amiga, vine con mi hija y mi amiga, es la que me acompañan siempre y bueno, y de paso yo me recreo un poquito porque yo soy jubilada y esto para mí es un buen emprendimiento y a la vez para ayudar un poco en el hogar. ¿Me entiendes? Entonces está todo bien y estoy muy agradecida, agradezco a Dios también por esta oportunidad que tengo y por lo que estoy recibiendo y el gobierno también que hace estas cosas muy buenas para la gente.